¡Ahí te va! ¡Gosa la manuela! Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y abaca tres puntas. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y abaca tres puntas. Bailo la gaita, humo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, humo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto, cumbia tropical, cuando voy bailando, cumbia tropical. Cumbia, 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 cumbia tropical, cumbia de Colombia, cumbia tropical. ¡Gosa la mi amor! ¡Gosa mi cumbia! ¡Huja! ¡Ahí te va pa' que la goces vinagra! ¡Huja! ¡Mueve la caña! ¡Pasa, pásame la botella! Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y abaca tres puntas. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y abaca tres puntas. Bailo la gaita, humo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, humo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto, cumbia tropical, cuando voy bailando, cumbia tropical. Cumbia, 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 cumbia tropical. Cumbia de Colombia, cumbia tropical. ¡Huja! ¡Rica, rica, para ti mamá! ¡Estando viendo mi cumbia! ¡Gosa la ropita! ¡Tu cumbia bonita! ¡Gosa la ropita! ¡Baja más a la cumbia! ¡Gosa! ¡Ajústame más mi negra, así me gusta! ¡Ajústame!